Sí, muy buenas tardes. El patio de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales de Azcuba fue el escenario del intercambio de los ocho candidatos a diputados por el municipio de Santa Clara con una representación de los pobladores del Consejo Popular Camacho Libertad, el número 81 en 14 intensas jornadas a lo largo de siete semanas. Es esta una comunidad de más de 20.000 habitantes, muchos de ellos adultos mayores, y donde, al igual que en otros lugares de la ciudad, existen hoy problemas vinculados fundamentalmente a los servicios y la infraestructura, y que fueron planteados por los participantes en el encuentro. Tal fue el caso del Parque Infantil José Martí, o el edificio ubicado en la intercepción de las calles Cuba y Tristá, urgidos ambos de reparación por su estado de deterioro. Pero, a pesar de las dificultades y desafíos, el encuentro evidenció que en Camacho Libertad no hay un ápice de apatía ni de sentimiento de rendición, sino voluntad de avanzar en el perfeccionamiento de la obra, como bien señaló el presidente cubano. Se conoció que en la comunidad se ha logrado la reparación de dos tiendas, una bodega y el consultorio del médico de la familia, entre otras acciones. Emotivo resultó escuchar a gente humilde que, desde sus propias historias, agradecieron el apoyo de la revolución y ratificaron su voluntad de acudir a las urnas el venidero 26 de marzo. Tal fue el caso de José Luis Gómez Morales, a quien, graves situaciones personales y de salud, le impidieron continuar una vida normal de trabajo y compromiso, y hoy recibe los beneficios de la asistencia social. O el de Antolín Mendieta, de familia pobre, quien a lo largo de los años pudo solucionar graves problemas materiales y graduarse como ingeniero mecánico. El candidato a diputado y gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, confesó que en estas intensas jornadas, los nominados se han reunido con más de 18 mil personas y que, cuando pensaban que habían vivido todas las emociones posibles, en la mañana de este viernes, escucharon hermosas historias de compromiso, esperanza y confianza en la dirección del país que les ratifican el enorme compromiso que asumirán de ser elegidos al Parlamento. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel reiteró que estos intercambios han devenido ejercicio intenso de democracia y aprendizaje y aseguró que deben mantenerse en el tiempo y sistematizarse para garantizar así el vínculo estrecho con los electores y conocer mejor sus problemas e inquietudes. Al concluir el encuentro, los candidatos a diputados se trasladaron hasta el popular barrio El Condado, donde un numeroso grupo de pioneros y estudiantes de tres escuelas de la comunidad de todas las enseñanzas les expusieron el trabajo que realizan en los círculos de interés y las sociedades científicas a las que pertenecen. Esperen más información en próximos espacios. Desde Santa Clara ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.